Debido a los remanentes por el paso de la tormenta tropical Elsa por el país, el fuerte oleaje en el malecón de Santo Domingo forzó a que la alcaldía del Distrito Nacional dispusiera el cierre de un tramo de la avenida George Washington en el malecón de Santo Domingo. Nuestro compañero Sandy Cuevas nos amplía en la siguiente historia. Veamos. Iniciando en el kilómetro 12 de la avenida Hill Washington, hasta llegar a la avenida Núñez de Cáceres, brigadistas de los organismos de socorro del país se disponían a retirar escombros lanzados por los fuertes oleajes del mar Caribe. La zona más afectada es desde el 12 de Jaina hasta la Núñez de Cáceres. En lo adelante hacia Montesinos, esa zona no ha tenido mayores problemas. Se está monitoreando, pero esta es la zona que realmente requirió o está requiriendo intervención. Ya por ciertos aspectos del terreno, de la altitud, en este lado es que más se han arrojado escombros. La marea subió, aquí inclusive se llevó los muros Jersey. Con maquinarias pesadas, decenas de hombres trabajaron largas horas y a todo vapor para intentar lograr habilitar tan importante vía. Limpiando lo que es parte de la vía para que los vehículos puedan transitar libremente. Esto en coordinación con el ayuntamiento y con obra pública. Las olas que alcanzaban hasta 16 metros de alturas provocó que la alcaldía buscara ayuda de varias instituciones del Estado. Entonces inmediatamente se unieron las brigadas de infraestructura, de aseo, de gestión ambiental para retirar escombros, árboles caídos y empezar a controlar. Y al final se nos unió obra pública junto al cuerpo de bomberos ya para la remoción total. Debido al movimiento rápido por el país de la tormenta tropical Elsa, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene bajo alerta las 32 provincias del país con posibles crecidas de afluentes. Sandy Cuevas, CDN.